De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo? Yo no, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, yo no, y cuando me encuentro ausente? Yo no, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? ¿Sola? ¿Sola? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola, 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 sola. Sola, 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 sola. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a voltear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para mí nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia, te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llene el pasaporte Se llene el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Donde nace mi canción Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No suspires No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que no te amo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor Ah, 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 ah Eres secreto de amor Eres secreto de amor Uh, ah, 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 ah No, 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 no Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma Con mi alma rota Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo Que caza y se va Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Uh, lobo domesticado Tu lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Tú lobo domesticado Tu lobo domesticado Tu lobo enamorado Siempre quiero ser Tú lobo domesticado Tu lobo enamorado Tu lobo enamorado Tu mascota fiel Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Solo porque empiezas una nueva vida Sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una raga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Y te hice llorar Soy un cobarde Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te amo 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 Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad De tu felicidad Música Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limospero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limospero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Fue el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro Venir Venir Atendiendo a tu razón Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor Con otro amor Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes 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 de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro Me voy pero te llevo dentro De mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mi Me voy pero te llevo dentro De mi Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor si mi alma miras No te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Y no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Que encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Oiga en su mirada La verdad se nota Que en su corazón hay vacantes No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy, no es que yo sea divino Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios En los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no Venga y no No tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Es lo único Le amo de veras No Wes Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi amor Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Lo de ella y yo es mi cómplice, la socia de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Gracias por ver el video. 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 Con tu amor, y mi amor moriremos. Gracias por ver el video. Te puedo gritar un te amo amor, amor, mío, amor, amor, un año, amor, 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 Teambulando por la vida, cuando veo sacrar mi herida Pienso en ti, pienso en ti En lo oscuro de la noche, soledad me hace un reproche Y pienso en ti, pienso en ti En lo ancho de mi cama y junto a la mujer que me ama Pienso en ti, pienso en ti Como un loco, como enfermo, pienso en ti Desvelado me levanto, fuiste sueño, fuiste un cuento Pienso en ti, pienso en ti Y otra vez la vida empieza con café sobre la mesa Pienso en ti, pienso en ti Hace sol y tengo frío, de mi situación me río Pienso en ti, pienso en ti como un loco, como enfermo Pienso en ti, en lo ancho de mi cama y junto a la mujer que me ama Pienso en ti, pienso en ti como un loco, como enfermo Pienso en ti, pienso en ti Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Y de repente en mi vida también Envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche Noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser De la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia Que te acaricia y te moja Tengo envidia del viento que Te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo No nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio Cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser De ti feliz cargada Le tengo envidia a la noche A la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí La envidia Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí La envidia Es un bello sentimiento Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuerda Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor te lo repito No por favor No llores Porque me voy 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 Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy Voy a alejarme Voy a alejarme Y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte No he de olvidarte Bien lo sé Y aunque lo dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor te lo repito Amor te lo repito No por favor No llores No llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy